Continuamos con el curso de Python, en esta ocasión vamos a intentar ver cómo realizar el proceso de instalación y configuración de Python para que veáis un poquito cómo se pueden llegar a hacer este tipo de pasos, y nada más vamos a ir súper súper rápido, es un vídeo súper cortito. Así que nada, simplemente para que veáis un poquito por aquí cuáles son las diferentes maneras de poder realizar el proceso de instalación y configuración, vamos viendo. Así que fijaos, ¿vale? Existen un montón de maneras diferentes de poder realizar la instalación dentro de Python. Claro, la más común normalmente es en base, pues eso, a los instaladores, ¿no? En las diferentes distribuciones que nosotros tenemos de Linux. Claro, en el caso de utilizar Devian Ubuntu, la manera principal de poder hacerlo es esto, es con sudo apt-update y un sudo apt-install python3-pip o python3-pip, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿vale? Si lo hacemos desde aquí sería sudo apt-update, vamos a intentar redizar el proceso de actualización como de golpe. Aquí veis que estaría tirando de un montón de sistemas de paquetería diferentes que yo tengo instalados dentro de mi máquina. A ver si son capaces de poder tirar. Bueno, ya veis que ahí más o menos están ya empezando a responder. Bueno, veis que aquí estaría tirando ya con todo lo demás, ¿vale? Y luego sería hacer el sudo apt-install python, vamos a ver, vamos a la presentación, sería python3, ¿vale? Y python-pip, ¿vale? Vale, python3-pip, perdón, ¿vale? Vale, entonces como veis se supone que yo ya estaría en la última versión y no tendría ningún tipo de problema al respecto. A ver, es muy habitual cuando nosotros estamos haciendo todo este tipo de historias como tal, si os dais cuenta va a ser que todo esto normalmente en la mayor parte de las distribuciones, normalmente tenemos un montón de, o sea, normalmente suele venir preinstalado python sin ningún tipo de problema como tal, ¿vale? Entonces normalmente no vamos a tener ningún tipo de problema de disponer dentro de python. Una de las cuestiones que son importantes, que veremos en el siguiente vídeo, es como tener diferentes instalaciones de python colocadas dentro de la máquina a la hora de hacer cositas de ese estilo, ¿vale? Entonces, bueno, sin más. Entonces, simplemente para que veáis un poquito, ¿vale? En el caso de que vayáis a hacer la utilización de la instalación dentro de Linux, como ya habéis visto, normalmente se suele utilizar con sudo o con su, ¿no? En el caso de que estemos dentro de Debian, que es la manera de poder tener permisos de administración dentro del sistema. Así que será uno de los detalles más importantes, ¿vale? Si no sabes lo que es sudo o su, simplemente es un comando que te permite poder ejecutar cosas directamente como root, ¿vale? Pero es lo que os digo, normalmente lo que son las distribuciones Linux ya suelen venir preinstaladas nuevamente con python, ya que suele utilizarse mucho a la hora de instalar y configurar paquetes dentro del sistema. Entonces, normalmente raro es la distribución de Linux que viene preinstalada y que no viene con Python previamente instalado o configurado como tal. Entonces, nuevamente, eso no suele ser un determinado problema, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que Python es una herramienta súper utilizada en todo aquello que tenga que ver con la administración y gestión de sistemas por la facilidad de uso que tiene el lenguaje y por la adaptabilidad que tiene a diferentes entornos de funcionamiento. De hecho, Python es el lenguaje de programación principal que se utiliza en el desarrollo de los módulos de Ansible, que es un producto que tiene la propia Red Hat, que nos va a permitir poder gestionar lo que serían las configuraciones de la máquina, dispositivos de red y cosas de ese estilo. Es decir, que tú lo que necesitas para poder ejecutar cosas a través de Ansible en máquinas remotas, ¿no? A la hora de poder llegar a gestionarlas de manera conjunta, es que esté Python instalado dentro del sistema. O sea, es tan importante a la hora de gestionar lo que tiene que ver todo aquello que tiene que ver con la parte de administración de sistemas, que Python es súper utilizado en ese tipo de ámbitos, por lo tanto, Ansible está escrito con Python y depende de un montón de módulos de Python que vayamos haciendo a partir de aquí, ¿vale? En el caso de que estéis utilizando Windows, evidentemente tendríais que ir a la página principal dentro de Python y como veis aquí, esta sería la página principal que nosotros tenemos viendo por aquí y si os dais cuenta, tenemos un montón de opciones diferentes de las opciones que nosotros tenemos. Entonces, si os dais cuenta, puede descargarse a nivel de código fuente, a nivel para Windows, para Linux, para Unis, para Macos e incluso para otros tipos de sistemas distintos, incluyendo para imágenes de Docker como tal. Entonces, en el caso de Windows, que esta es la página que estaríais viendo por aquí, si os dais cuenta, podemos realizar lo que sería el proceso de descarga. Claro, ¿qué es lo que hacéis a partir de aquí? Pues, normalmente, cuando tenéis el apartado de descarga como tal, deberíais de ser capaces de poder descargar en el formato típico de instalación dentro de Windows y, como veis, la opción recomendada es utilizar el instalador típico de Windows para 64-bit. A la hora de poder hacerlo, veis que incluso está preparándose también para poder ser ejecutado directamente sobre máquinas ARM64 sobre Windows, ¿vale? Entonces, claro, yo lo que... Si tenéis Windows, esto sería una buena manera de poder hacer el proceso de instalación y configuración. Como veis, no ocupa mucho lo que es el instalador, solamente unos 25 megas y, a partir de aquí, podéis hacer el proceso de instalación y configuración. Claro, yo la recomendación que os doy es que intentéis, en la medida de lo posible, no utilizar Windows, ¿vale? Es decir, si podéis evitaros utilizar Windows, por favor, moveros a otro sistema operativo diferente, como, por ejemplo, pueda ser MacOS o pueda ser Linux, ¿vale? Vale, la instalación típica que soléis tener sobre Linux es de las típicas de siguiente, siguiente, o sea que no os voy a liar demasiado con eso, simplemente os lo descargáis, lo ejecutáis, siguiente, siguiente, ya tendríais la instalación hecha directamente sobre el sistema. En el caso de disponer de un Mac OS X, es decir, de un sistema operativo de Apple, que en este caso da exactamente igual que sea un Apple Silicon o que sea un equipo de Intel, normalmente viene preinstalado también Python 3 sin ningún tipo de problema, o sea que en este caso no deberíais de hacer nada, estaríais en un caso bastante similar al caso de utilizar Linux, donde viene ya una preinstalación hecha directamente para dentro del propio Mac OS, o sea que también viene dentro del sistema. Entonces, si os dais cuenta, independientemente del sistema donde vosotros os encontréis, bien en el caso de Windows, que tenéis que realizar la instalación vosotros, en el caso de Mac OS viene preinstalado por defecto y en el caso de utilizar Linux también suele venir preinstalado por defecto, entonces normalmente no sueleis tener ningún tipo de problema para poder empezar a trabajar directamente con Python, ya que en el propio sistema suele venir ya directamente configurado como tal, ¿vale? Así que nada, en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es poder explicar un poquito cómo funcionaría un gestor de dependencias y de entornos, como es en el caso de Konda, por ejemplo, para que veáis un poquito cómo se podía hacer una instalación un poco más flexible a la hora de poder tener diferentes entornos configurados dentro del sistema. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!